En este caso, ustedes se preguntarán de dónde vienen los planes de desarrollo de mercado y cuál es específicamente su objetivo. Muy bien, los planes de desarrollo de mercado se desarrollan básicamente por la Dirección de Desarrollo de Mercados del Viceministerio de Comercio Exterior. El objetivo es poder trabajar o elaborar en él mismo los planes de acción. Muy bien, los planes de acción son, como lo menciona, acciones al inmediato, corto, mediano y largo plazo en los diferentes mercados, principalmente en aquellos en los cuales tenemos oficinas comerciales. Muy bien, entonces en este caso, dentro de los mercados priorizados se encuentra el mercado brasileño, pero como Ader también mencionaba, no son los únicos PDMs en los cuales se han publicado, los que ustedes han visualizado en la página web de MISETUR. Existen nuevos PDMs que van a salir, en este caso estamos hablando de Estados Unidos, Chile, Ecuador, Italia, Bélgica y otros que más adelante vamos a verlo rápidamente en la presentación. Solo quiero contextualizar la importancia del instrumento y el tipo de información que se está elaborando y ustedes pueden acceder. Muy bien, como ustedes saben, y solamente ahora ya lo he expuesto, los PDMs se desarrollan dentro del pilar de internacionalización del PENX 2025. El PENX 2025 es el Plan Estratégico Nacional Exportador, es toda la directiva que tiene dentro del sector comercio exterior, no solamente el viceministerio, sino también en este caso PROMPERÚ. Muy bien, ¿qué es lo que busca o cuál es el objetivo de los PDMs? Dentro de los planes de acción, muy bien, perdón, dentro de los PDMs se encuentran los planes de acción, que es la información, el núcleo de lo cual nosotros nos movemos, por decirlo de alguna manera. Toda la información que ya les ha expuesto es información que se desarrolla con la misma oficina comercial, ese es el valor agregado que ustedes van a encontrar. A diferencia de otros documentos que citan muchas fuentes secundarias, igual que estos, los planes de desarrollo de mercados pasan por un filtro de las mismas oficinas comerciales. Son ellos que se encargan de la información que está publicado en ese documento, tiene que estar al día, y mucha información cualitativa se obtiene de la misma dinámica de la promoción comercial que realizan los consejeros. Entonces, ese es el gran valor agregado que tienen estos PDMs, que es información que se desarrolla con la misma oficina comercial. Muy bien, esta información, como los PDMs, los planes de acción, contribuyen a que estas oficinas, muy bien, y en general en todos los mercados, se desarrollen adecuadamente los planes operativos de la institución, muy bien, o del mercado, porque se hace de una manera estratégica los programas de los PENs. Muy bien, es una herramienta de gestión que permite la continuidad de la política pública, muy bien, y está correctamente alineado a la estrategia sectorial. ¿Cuáles son los PDMs que ya están terminados y ustedes pueden visualizar en la página web de Mincetur? Es Alemania, México, Panamá, Japón, Colombia, España, Canadá, muy bien. Tenemos ahora el de Brasil, que también está publicado. Los que están en proceso de publicación, que de acá dentro de unos 15 días o un mes exagerando deberían estar publicados en la página web de Mincetur, es Reino Unido, Portugal y Turquía. Aquellos PDMs que están en elaboración y a fines de este año tienen que estar republicados, es Estados Unidos, Ecuador, Chile, Bolivia, Corea del Sur, Holanda, Francia, Italia y Bélgica. Y aquellos PDMs que se van a elaborar el próximo año, muy bien, perdón, que van a salir publicados el próximo año, se espera que sea, en este caso, Australia y Argentina. Muy bien, que como ustedes seguramente ya saben y han apreciado en la publicación del peruano, son las nuevas oficinas comerciales que tenemos actualmente, Argentina y tenemos Australia, y los cuales están comenzando a elaborar sus planes de desarrollo de mercados. Entonces, ¿qué PDM se terminaría en el 2018? Tenemos China, Rusia, Vietnam, Sudáfrica, Singapur, Tailandia y República Dominicana, que también es un nuevo PDM que se tiene que elaborar porque es una nueva oficina comercial y dentro de las coordinaciones que tenemos con los diferentes gremios, muchos mencionan específicamente en el sector de manufacturas y servicios, la importancia de poder desarrollar acciones mucho más estratégicas en el mercado de República Dominicana y Australia. Muy bien, ya Adel les he explicado perfectamente la información que contienen los planes de desarrollo de mercado. Muy bien, básicamente la primera información, que es información de mercado, es información general, y la información rica, el núcleo de esta información que es distribución y transporte, canales de comercialización, tendencias, oportunidades y la priorización de productos, se realiza con las oficinas comerciales. Muy bien, y los especialistas de ProPerú se hace la coordinación de los mismos. Los planes de acción se hacen de manera coordinada con las direcciones del Viceministerio de Comercio Exterior, con las oficinas comerciales y con el personal especializado encargado de ProPerú. Muy bien. ¿Por qué hago acotación al mismo? A ver, permítame un momento. Porque dentro de los planes de acción, muy bien, ustedes van a poder observar lo siguiente, y es la parte neurálgica de los PDMs, son los planes de acción. Como empresario, ¿para qué me sirve tener información de los planes de acción de la institución? Se preguntarán ustedes. Porque yo como empresario puedo conocer qué acciones está realizando, no solamente el Ministerio, sino la institución de comercio exterior. Vamos a esperar a que cargue un momento. Muy bien. No solamente en actividades a nivel de ferias, misiones, ruedas, sino también qué acciones tienen marcadas la institución con respecto a estudios, con respecto a servicios, cuáles son las principales líneas de productos o productos que en tal mercado están priorizando y se va a trabajar. ¿Por qué? Porque eso genera que no existe un desgaste, tanto a nivel de profesional, a nivel de la oficina comercial, y a través del empresario. Porque el empresario, al ingresar a los planes de acción, va a saber si su producto o su línea de producto está priorizada en ese mercado. Muy bien. Y obviamente, para estar priorizada, hay un análisis detrás. Muy bien. Porque esta es una información más sistematizada, por decirlo de alguna manera. Pero yo, por lo menos como empresario, voy a saber si mi línea de producto está desarrollada para ese mercado, tiene oportunidad. Y para saber eso, tengo que entrar a los planes de acción. Si encuentro yo mi producto dentro de los planes de acción, en el pilar de internacionalización, por dar un ejemplo. Muy bien. Yo puedo, en este caso, hacer las consultas. Muy bien. En este caso, a la oficina comercial. Y conocer específicamente qué acciones concretas o en qué fecha se va a llevar tal o cual evento. Eso me sirve a mí como empresario como una guía. Y obviamente, a nosotros, a nivel institucional, nos sirve para poder impulsar que estas acciones se cumplan. Ese es el objetivo, en el fondo, de los planes de desarrollo de mercado. Quisiera, por favor, conocer quiénes de ustedes, hasta el momento, han podido ingresar o conocen sobre los planes de desarrollo de mercado del Viceministerio de Comercio Exterior. O es la primera vez que escuchan de los planes de desarrollo de mercados. Es la primera vez que todos escuchan los planes de desarrollo de mercados. ¿Ustedes sabían que el Viceministerio de Comercio Exterior desarrolla estos PDMs o cualquier instrumento de la mano de las oficinas comerciales? ¿Tampoco? Muy bien. Entonces, esto es lo que queremos nosotros transmitir el día de hoy a ustedes. En el fondo son dos cosas. Uno es la dinámica de trabajo que se tiene, que no se sabe. Yo puedo ingresar a este documento y pensar que este documento se hace con una consultora o levantar una información de fuentes secundarias. Y esa es la sensación que se puede tener cuando yo extraigo el documento. El valor agregado de esto, y lo vuelvo a repetir, es que se trabaja de manera coordinada con la oficina comercial. Ellos son también quienes se encargan de dar el filtro de esta información que se está brindando. Y mucha información que falta, ellos lo colocan a nivel cualitativo en función a la dinámica que tienen. Muy bien. Voy a pasar, vamos a buscar los planes de acción para darles un ejemplo del mismo. Acá está. Ya. El plan de acción de los PDMs se estructura de la siguiente manera. Tienen todas estas columnas. Las dos primeras, la línea de acción y los programas, son tal cual está esbozado y redactado en los planes estratégicos o en el Plan Estratégico Nacional Exportador, en el PENC 2025. Entonces, la línea de acción y el programa viene del PENC 2025. Entonces, yo tengo los famosos planes estratégicos que tienen en todas las instituciones. Muy bien. Y yo como empresario o como funcionario, también me preguntaría, ahora esto, ¿cómo lo aplico? ¿Cómo se llega esto a cumplir realmente? Muy bien. Para eso tenemos las acciones, que en cada mercado se han colocado acciones al inmediato, corto, mediano y largo plazo. Entonces, como funcionario y ustedes como empresarios, muy bien, o como investigadores, pueden ingresar y observar qué acciones concretas, muy bien, se están realizando en cada mercado. Desde estudios, acciones de apoyo, acciones de coordinación, qué instituciones están involucradas, muy bien. Entonces, esto me sirve a mí como una ruta, como una guía. Entonces, yo no voy a llegar a la oficina comercial y el consejero me puede decir, este producto yo no lo trabajo o no está priorizado, muy bien. Porque yo ya sé y tengo un documento que me dice que sí está priorizado. Y si mi producto o servicio no está, para eso tengo que, en este caso, coordinar con Viceministerio de Comercio Exterior o con PROMPERÚ. Muy bien. Entonces, ese es el mensaje que quería transmitirles el día de hoy. Que existe un documento, que es una guía, que es una ruta de las acciones que ustedes deberían de tener a la mano, deberían de revisar. Acceder a la página del Viceministerio de Comercio Exterior, poder descargar esta información, muy bien, y tener en cuenta que se están elaborando nuevos materiales, como lo acabo de esbozar, en función a las prioridades de los mercados. Muy bien. Sabemos que ahora tenemos nuevas oficinas comerciales, entre ellas está, y lo voy a mencionar, Australia, está Argentina, está República Dominicana, los cuales también van a contar con sus documentos estratégicos. Muchas gracias. Gracias. Gracias.